Nianche, nianche rugaba, pobrecí de la promena y cerci dolu do celu, da vivis coro no xiroco, da vivis coro no xiroco, y da se patrish na oro. Nianche, nianche rugaba, pobrecí de la promena y cerci dolu, da vivis coro no xiroco, da vivis coro no xiroco, y da se patrish na oro. ¡Gracias! ¡Gracias!